El Terrible, el Gran, el Libertador. No son tres ares rusos diferentes, es uno, pero ¿quién es? Iván III fue el primero que se llamó a sí mismo el soberano de toda Rusia. Amplió las fronteras del país y debilitó la dependencia de los campesinos contra los señores feudales. Lo hizo bastante riguroso y se ganó el apodo del Terrible mucho antes de su famoso nieto. Se hizo famoso como diplomático. El matrimonio con la sobrina del emperador bizantino fortaleció la posición de Moscú. La alianza con el Khan de Crimea ayudó a oponerse a la Horda de Oro y a acabar con su yugo. Por eso, Iván fue apodado El Libertador. Iván introdujo el Código de Derecho, un conjunto unificado de leyes, y fundó el Sistema de Órdenes, los Ministerios Futuros. Iván III fue el primero que mostró su interés en la ciencia europea, en el caso de la industria militar y la construcción. Su nombre está asociado con el florecimiento de la cultura rusa. Fioravanti construyó la Catedral de la Función del Kremlin. Dionisio lo pintó. De hecho, Iván III fue el primer jefe del totalmente independiente Estados Unidos ruso.